Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Quitar la nacionalidad, el tema del destierro que mencioné hace un minuto, es algo que es completamente inaceptable bajo cualquier perspectiva política o jurídica. Que algo que ya fue borrado del derecho internacional, como es el destierro, está siendo nuevamente establecido en Nicaragua de una forma absolutamente ridícula, reformando el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, pero además de eso estableciendo la pérdida de nacionalidad, que es un tema que desde hace décadas está prohibido por el derecho internacional. ¿Por qué lo está haciendo el régimen? Bueno, precisamente porque el régimen se comporta de forma medieval. El régimen se comporta como únicamente se han comportado regímenes en los cuales las instituciones democráticas modernas han encontrado soluciones para ese tipo de disputas. Práceba el régimen. Práceba el régimen. Vdiepieza el régimen. Gracias por ver el video.